Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, adorable Redentor mío, al postrarme en tu presencia, quisiera decir con verdad que te amo con todo el corazón, pero Dios mío, hasta ahora nunca te he amado como debo. Señor, toda mi vida no he hecho más que ofenderte, todos mis días están manchados, todos mis años perdidos, pues que haré Señor, me entregaré a la desesperación o al desaliento, no Dios mío, tu misericordia es más grande que mi maldad, y bien sé que te honra, más que una filial confianza, que un temor excesivo, yo recurriré a la poderosa intercesión de tu amada esposa Liduvina, y por sus mérites conseguiré el perdón de mis pecados. Oh Virgen bienaventurada, ofrece por mí al Señor, tus méritos, y por ellos, alcánzame de su majestad, el don de lágrimas, para llorar mis pecados, humildad para bien confesarlos, espíritu de penitencia para satisfacerlos, y la gracia especial de la perseverancia final, para evitarlos en lo de adelante, y para poder acabar santamente mi vida, en los brazos de Jesús crucificado, lavado con su sangre, y entrar glorificarlo para siempre, en la gloria, amén. Oración Bienaventurada y castísima Liduvina, que amabas a Jesucristo con predilección, y no expirabas a otra felicidad que a sus celestiales desposorios, consagrándole tu virginidad, y por eso, al proponerte tu padre, que eligieras un esposo, contestaste que ya era tarde, pues tu elección ya estaba hecha, y que no querías más esposo que a Jesucristo. Y cuando te insistió de nuevo, añadiste que jamás condenserías, y que más bien, pedirías al Señor que enviase tal deformidad que te hiciera odiosa a todos, cuya ferviente súplica, ratísima al Esposo Celestial, que apacienta entre los lirios, muy pronto fue escuchada. Pero luego, sobrevinieron una multitud de enfermedades incurables, que te pusieron deforme como deseabas, llagas ulceradas, fiebres continuas, hidropecía, vómitos de sangre, enfermedad de ojos, dolores de dientes, punzadas agudísimas de cabeza, todo el cuerpo paralizado, sin poder mover más que un solo brazo, y todos estos males, y todo este padecer, no por uno o dos días, y lo sufriste con admirable paciencia, sino por 38 años continuos. Oh Virgen, atribulada, modelo de paciencia, todas tus enfermedades me admiran, todas me parecen terribles, pero vuestra parálisis me espanta, no sé lo que siento al considerar recostada sobre las espaldas llegadas por 38 años sin movimiento. Oh Virgen, pacientísima, a mí me parece, en cierto modo, ni aun los mártires han sufrido como tú, porque ellos pasaban sus tormentos en pocas horas, y los vuestros fueron prolongados, padeciendo sin alivio y sin consuelo. Oh Pacientísima Virgen, cuánto me confunde y avergüenza mi delicadeza, que lamenta malecillos insignificantes, y quisiera que todos los compadeciesen. Oh Virgen Crucificada, que a toda costa quisiste conservar el tesoro de la virginidad. Alcánzame de Jesús, el Esposo de las Vírgenes, esta virtud angélica, para que en vuestra compañía vaya a entonar el cántico que sólo las vírgenes saben cantar en el cielo. Amén. Bienaventurada, Liduvina, devotísima de la Madre de Dios, enséñanos a amarla y a venerarla con fervor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurada, Liduvina, apasionada, amante de la Sagrada Eucaristía, alcánzanos la gracia de recibirla con ardientes afectos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurada, Liduvina, que con tanta ternura meditabas la pasión del Señor, conseguidnos un grande amor a Jesús crucificado, y una tierna devoción con sus dolorosas llagas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurada, Liduvina, que tratabas tan familiarmente con vuestro ángel custodio, enséñanos a venerar e invocar a los santos ángeles de nuestra guarda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurada, Liduvina, modelo de paciencia y de conformidad con la voluntad divina, alcánzanos la gracia de padecer con gusto todo lo que Dios dispusiera de nosotros, hasta el fin de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh dulce Virgen, fervorosa amante de la pobreza, que estando desprovista de todo, jamás te quejabas, y no admitía los donativos que te ofrecían, diciendo que nada te faltaba. Todo lo que tenías era un aposento pobre y oscuro, húmedo y frío, con un lecho pobre, y con todo esto, llegó a padecer tan delicado, que expusieran un lecho de pajas, lo que no pudo practicarse, sin dejar la piel de las espaldas, que estaban todas llagadas, en el pobre y duro lienzo. Oh penitente Liduvina, ¿cómo podía soportar aquellas duras pajas, estando todas llagadas e inmóvil? Pues aún, siendo poco esto para vuestro fervor, pidiste que pusieran en la cintura un áspero silicio, y sin quitártelo ni un instante, lo tuviste en vuestro llegado cuerpo, hasta que después de muerta, tu ángel te lo quitó, y la encontraron, aparte, en vuestro lecho. Oh Virgen inocente y penitente, qué confusión es para mí, el verbo es la admirable penitencia, voz inocente, padeciendo tanto, y yo miserable, sin querer hacer nada, y buscando en todo regalo. Ruega por mí a Jesús crucificado, y alcánzame el espíritu de penitencia, que tanto necesito, para salvarme. Amén. Gozos Confiados hoy te rogamos, oh gloriosa Liduvina, que la voluntad divina en nuestras penas hagamos. Tan ardiente amor tuviste, niña, a la Virgen María, que por verla cada día, un regaño te atrajiste, porque un día, sonreír, veamos, a esta estrella matutina. Luego que un esposo humano, tu padre, un día te propuso, le dices que ya dispuso Jesús de tu alma y tu mano, pues que al Señor ya tomamos, como herencia peregrina. Muy jovencita enfermaste, y apenas te levantabas, cuando el hielo chocabas, y un hueso, ahí te quebraste, pues cuando enfermos estamos, Dios es quien lo determina. Si te inunda la tristeza, y sientes gran turbación, meditando la pasión, se renueva tu entereza. Cuando la tristeza veamos, o el tedio nos domina, fractura, abscesos, gusanos, dolores, llagas horribles, con otros males terribles, te ligan de pies y manos, y pues tanto en ti admiramos, esa paciencia tan fina. Amas a la Eucaristía, con un amor tan vehemente, que te quema el deseo ardiente, y adorarla cada día. Haz que al Señor recibamos para bien, no para ruina. Eres tan caritativa, que tras los enfermos corres, y estando enferma socorres, a los pobres, con fe viva. En una bolsa miramos, te da Jesús una mina. También por los pecadores trabajas, con grande celo, y aún por llevarnos al cielo, les revela sus horrores, que al pecado aborrezcamos. En nuestras penas hagamos, al purgatorio y al cielo, te lleva tu ángel gozoso, que al calvario doloroso. Te transporta, en raudo vuelo, para que al cielo subamos, nuestra culpa extermina. Muerta, eres transfigurada, y quedas tierna y hermosa, mientras que tu alma gloriosa, en el cielo, es coronada. Contigo a Dios alabamos, oh dichosa Liduvina. Ruega por nosotros, bienaventurada Liduvina, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración, oh Dios, que preservaste a la bienaventurada Liduvina, de las seducciones del mundo, y la enseñaste a seguir con corazón generoso por el camino del calvario. Concédenos que, apoyados en sus méritos, y atraídos con su ejemplo, sepamos abrazar con ella vuestra cruz. Y, encontrando placeres perecederos de la tierra, triunfemos de todo lo que se opone a nuestra salvación. Así lo suplicamos, oh Dios, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.